La polémica figura del creador de contenido para adultos, Alex Marín, vuelve a estar en el centro de atención al ser vinculado con la reconocida modelo de OnlyFans, Kareli Ruiz. A pesar de la reputación controversial de Marín, que fue expuesta por su ex esposa mía en un revelador podcast, el influencer cuenta con una gran cantidad de seguidores en redes sociales. Con el objetivo de aumentar su impacto en el mundo del entretenimiento para adultos, Alex Marín buscó unir fuerzas con Kareli Ruiz en la creación de contenido colaborativo. En una entrevista con el conductor Rafa Valderrama, la modelo confesó que efectivamente Marín se comunicó con ella buscando trabajar juntos. Sin embargo, Ruiz reveló que en ese momento estaba enfocada en otras colaboraciones y no se llegó a concretar nada. Si bien puedo colaborar con cualquier persona, también colaboré con Giseye Montes, expareja de Alex Marín, por lo que no quiero repetir la experiencia, añadió Ruiz durante la entrevista. Aunque Kareli no toma partido en la disputa entre Marín y Montes, confesó que tiene una buena impresión de Giseye. Al ser cuestionada por Valderrama sobre a quien apoyaría en el conflicto entre las exparejas de Alex Marín, la modelo aclaró que no es team de nadie ya que desconoce los detalles de la historia. Sin embargo, aseguró que le cayó muy bien Giseye Montes durante su colaboración juntas. Kareli Ruiz concluyó la conversación manifestando que no descarta la posibilidad de colaborar con otras exparejas de Alex Marín en el futuro. De esta manera, deja en claro que está abierta a nuevas oportunidades y no quiere cerrarse ninguna posibilidad. Alex Marín, por su parte, se ha convertido en una figura controvertida del mundo del entretenimiento para adultos debido a sus acciones y su estilo de vida poliamoroso. Ha mantenido relaciones tanto personales como profesionales con diversas mujeres, incluyendo a su ex esposa Mia Marín. Actualmente, se le relaciona sentimentalmente con siete novias, entre las que se encuentran Sinaí Marín, Sofía Marín, Monserrat Marín, Estefanía Marín, Carolina Marín la colombiana y Leslie Marín en las redes sociales. Alex Marín ha generado un importante impacto. Con más de 850 mil seguidores en Instagram y un millón de fans en Facebook, su influencia continúa en aumento. Sin embargo, sus polémicas y las revelaciones hechas por sus exparejas han generado opiniones encontradas entre los usuarios de las redes.